Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy vamos a estar hablando de Resident Star y es que hoy ha salido a la nueva colección de NFTs ¿Y qué quiere decir eso? Que no solo ha salido la nueva colección, sino que también han lanzado una carta con mi cara, ¿vale? Si han lanzado una carta, la carta literalmente se llama Dorrego, es decir, podéis tenerme a mí o yo tenerme a mí mismo dentro de lo que es este juego, dentro de lo que es Resident Star Que ya la mayoría en el canal lo conoceréis porque ya es un clasicazo aquí y es un juego bastante interesante, así que hoy voy a enseñaros un poquito, en este caso, lo que sería el NFT Cómo podéis conseguirlo y también voy a estar abriendo un par de sobres a ver si cuela, si suena la campana y consigo hacerme ya por lo menos con mi primer Dorrego, ¿vale? Recordaros, los que consigáis mintear algún Dorrego, ahora os enseñaré, pero podéis compartirlo por Discord y os daremos el rango platino a todos los que tengáis el NFT Así que bueno, esta es una manera un poquito de compensaros un poquito y también de que tengáis esta posibilidad de participar Así que ahora sí que sí, vamos a la pantalla y os enseño un poquito lo que es esta carta Bueno chicos, estamos por aquí en lo que es Resident Star, justo me habéis pillado aquí que estaba realizando lo que es una misión Que la tengo por aquí que quedan 55 minutillos y quería enseñaros la carta en cuestión que la tenemos por aquí en el apartado de colección, ¿vale? Vamos a irnos por aquí y si vamos a la parte de colección vamos a ver cuántas han minteado ya que por ahora he visto que han sido dos Solo hay dos personas o solo hay dos cartas más bien minteadas de Dorrego y hay un máximo supply de 300 ¿Qué quiere decir? Que cuando se mintean estos 300 Dorregos, se me hace un poco raro, no os voy a mentir, decir se van a mintear dos Regos, ¿vale? Pero sí, se van a mintear literalmente dos Regos, cuando se minteen 300 Dorregos va a desaparecer lo que es la posibilidad de mintear otro nuevo Porque va a llegar al supply máximo y no va a beber más, ¿vale? Entonces por ahora no hay ninguno en el market, como podéis ver aquí, únicamente se han minteado dos Pero supongo que durante los próximos días podréis incluso encontrarlos en el market para comprarlos y venderlos, ¿vale? Recordad que es una carta épica, ¿vale? Es decir, es una carta chunga de conseguir, no es una rara que sale en todos los sobres Es una épica que es bastante más chunga, así que va a estar chungo que me salga hoy en los sobres que abramos Pero vamos a intentarlo por lo menos, como veis tengo 500 fans y 300 de skills Es decir, voy bastante chetao, no nos vamos a engañar Y al que le salga un Dorrego la verdad que va a tener bastante suerte Porque al final tiene unas estadísticas bastante potentes que hacen también que generos un poquito más Si no sabéis sobre el juego de Resinstar ya sabéis que por mi canal de Youtube tenéis más información Recordad también que tenéis todas las redes sociales por aquí abajo en lo que sería la descripción Y que podéis acceder a ellas sin ningún problema y hablar allí directamente conmigo Así que bueno, vamos a ir directamente y vamos a abrir los sobrecitos Porque tengo por aquí unos cuantos Starbeats preparados para poder empezar a comprar lo que serían los sobres Vale, pues estamos ya por aquí en el apartado de comprar packs Como veis aparezco ya por aquí como si estuviese disponible Por lo tanto aquí podéis ver las cartas que os pueden tocar Como siempre voy a comprarme los 12 packs, ¿vale? Vamos a abrir 12 packs aquí en directo y a ver si hay suerte y nos toca algo bueno Aunque no sea un Dorrego que nos salga algo bueno Creo recordar que nunca he hecho un vídeo únicamente con lo que es un pack openings Y que he hecho otras aberturas en lo que sería Twitch y demás Que por ahí ya sabéis que hago muchísimos sorteos de Resinstar Por eso os recomiendo que os paséis por Twitch porque básicamente todos los días hay directos Entonces bueno, os recomiendo que os paséis por ahí Vale, tenemos por aquí nuestros sobres ya listos Vamos a abrirlos y a ver si hay suerte, ¿vale? Como nos toca aquí un Dorrego en directo va a ser épico Vale, el primer sobre nada, poquita cosa Tenemos un raro y da gracias que ya sabéis que raros hay en todos los sobres Entonces lo que venimos a buscar es por lo menos un épico o algo que sea mínimamente tocho Vamos a seguir abriendo, no hay nada por aquí bueno Tenemos un Charman, vale, perfecto Otro raro, no tenemos nada Vamos a por el cuarto Cuidado porque está peligrando la cosa Todavía no ha salido ningún épico ni nada por el estilo Un León también por aquí que creo que es nuevo si no voy mal Vamos a seguir a por el quinto Y a ver si nos toca algo interesante Aunque no sea un Dorrego alguna carta buena Un Oboe, nada, poquita cosa Hoy estamos pechofriando un poco, ¿vale? Estamos pechofriando bastante Un Draps que tengo 800.000 de estos Tampoco hemos tenido la ocasión De todas formas, si no me toca ningún Dorrego durante estos días Lo que voy a hacer va a ser directamente comprar alguno en el Marketplace, ¿vale? Así que bueno, tenerlo en cuenta Porque yo una carta mía la quiero tener por cojones Así que bueno, vamos a ver si sale Vale, tenemos otro por aquí Quedan ya poquitos Si no voy mal creo que quedan cuatro sobres Entonces, como no salgan estos cuatro Creo que vamos a pechofriar bastante Esta es nueva, ¿vale? Esta está interesante porque como veis tiene mucha skill y poco fans Entonces nos sirve para equilibrar un poquito la balanza en ese sentido Lo cual está interesante Vamos a ver que más nos sale por aquí Otra igual, ¿vale? ¡Uh! Vale, 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 vale Cositas, cositas Ahora sí, tenemos una épica Ahora sí hay cositas 650 fans y 350 skills Me voy a poner celoso Porque este tío está más chetado que yo Y esto no puede ser Vale, así que bueno Al menos nos ha tocado una épica Que la verdad que está bastante bien Y está bastante potente en cuanto a estadísticas Lo cual viene bastante guay Así que perfecto Recordad, lo he dicho ya varias veces Pero en Twitch no solo hacemos sorteos Sino que también hacemos apertura de packs Y lo que saco en las aperturas de packs Os lo sorteo a vosotros Entonces es como si estuviese sorteando packs Lo cual creo que también os podría interesar Así que os recomiendo que os paséis por ahí Si estáis interesados Y por el Discord igual Por el Discord también hacemos distintos sortillos Por ahí Este es el último y Mmm... No ha salido nada No ha salido nada Bueno, no pasa nada Porque al menos nos ha salido lo que es un épico Que bueno, ya es algo Y con eso ya podemos sacar algo de rendimiento Voy a ver el épico Que me ha salido Cuanta gente la tiene Y vamos a ver las cartitas Que tenemos por ahora Que como sabéis ya son bastantes Vamos a darle aquí Click here Recordad que cada vez que compráis una nueva carta Un nuevo sobre Tenéis que actualizar Dándole a click here Para que se os actualicen las estadísticas Y el que me ha tocado Si no voy mal Es este de aquí Que por ahora hay 4 minteados Solo Solo hay 4 minteados Y no hay ninguno a la venta Por lo tanto Cuidado con esto Porque he tenido bastante suerte Aquí con que me saliese este Que es de la nueva colección Así que guay Así que bueno chicos Recordad Si os toca un Dorrego Os pasáis por el Discord Mandáis una capturita O lo que sea Ya así os podemos dar Lo que es el rango platino Como agradecimiento Por confiar en nosotros Y por tener la mejor carta Literalmente del putísimo juego La siguiente Va a ser un puto Dorrego Evolucionado ¿Vale? Que sea legendario Es decir yo sin eso No me pienso jubilar mínimo Así que bueno Ya iremos viendo Desde aquí agradecer Muchas gracias a los chicos De Racing Star Por la confianza Que depositan todos los días En mi como creador de contenido Y el apoyo que nos dan Tanto para hacer sorteos Como en este caso Con la nueva carta Que hemos lanzado Como veis Ya tenemos 25500 fans Es decir Estoy bastante tocho Estoy bastante pepino Así que cuidado Porque ya se empieza A poner seria la cosa Y ya voy a empezar A generar bastante panoja En lo que sería el juego ¿Vale? Así que bueno Esto es un poquito Lo que os venía a comentar hoy Simplemente quería enseñaros Mi carta nuevo Que me hacía bastante ilusión Que vosotros pudieseis verla Porque al final Considero que es un logro Bastante importante Que un juego De las características De Racing Star Que lleva ya dos años En funcionamiento Y que es bastante estable Haya apostado por mi Y haya lanzado Lo que es una carta mía Como creador de contenido Y encima épica Que si no voy mal Creo que soy El primer creador de contenido Que tiene una carta épica O sea que cuidado con eso Así que bueno Simplemente quería comentaros esto Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad que tenéis el enlace Y todas las cositas importantes Por la descripción Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!